Y bueno, pues una anécdota que sí puedo contarla. No, por favor. Es que a mí me pasa de todo, me lo dicen mis amigos, ¿no? Entonces, esta semana he estado en un supermercado de estos muy conocido y estaba en un pasillo y notaba como que me miraban y al mirar había una señora, una señora que me estaba mirando. Sí. Me he cambiado de pasillo y detrás mío, señora, me conoce de algo. Y dice, eres igual que mi nieto. ¿Cómo? Sí, es que marchó a Estados Unidos con esto del COVID y tal y no le veo hace más de un año. Dice, ¿me puedes hacer un favor cuando me marche? ¿Me puedes decir adiós, abuela? Adiós. Bueno. Pero tío. Así fue. Marcha la señora por la caja, me dice, Pedro. Digo, adiós, abuela. Y se marcha. Y cuando voy yo a pagar con mi saco de pienso, me dice 87 euros. Dice, ¿cómo 87 euros? Sí, lo tuyo y lo de tu abuela. ¿Lo de mi abuela? Sí, sí, pero espérate, espérate. Que no se queda ahí la cosa. Que yo no lo pago, que sí lo pago, que no lo pago, que viene la Policía Nacional, que la señora, que la cogen y que la plantan allí y dice, ¿qué pasa, nieto? Que tú no eres mi abuela. Que soy tu abuela. Que abra el bolso para ver el DNI. Así como te lo cuento, coge la señora, abre el bolso y le tenía... Y era el pequeño Nicolás. No, no, tenía el bolso lleno de pelo. De pelo, de pelo del que te estoy tomando. Oh, vaya giro final. Qué fuerte. Es muy fuerte todo. También te digo que venga un calvo a tomarte el pelo también. Madre mía. Este es el colmo ya, es el colmo. Qué barbaridad. Y vas con tu pienso porque tienes mascotas o lo has metido en la historia... Sí, porque cojo todos los animales que me encuentro por la calle. Ajá. Y bueno, tengo perros, tengo gatos, de todo, tengo de todo. ¿Gatos cuántos? Gatos tengo 14 o 15. ¿Cómo? Sí. El loco los gatos, el loco los gatos. Porque cada vez dice que esta es otra. Mira. ¿Dónde está? Que me la llevo. Hay un montón aquí abajo. Estos son de Enriqueta. Sí, sí, sí. Que por cierto es la loca los gatos. ¿Por qué siempre se dice la loca los gatos y no el loco los gatos? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí está. Aquí lo tenemos.